Día Mundial del Turismo En 1979, la Organización Mundial del Turismo proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos. Cada año, el Día Mundial del Turismo se centra en un tema o lema para trabajar sobre él. En 2022, la campaña es, Repensar el Turismo. En la actualidad el turismo y los viajes han superado las expectativas. El fin de las restricciones en muchos países y el aumento de la confianza de los consumidores son importantes factores para que el sector crezca a mayor ritmo que el esperado. En mayo de 2022 la Asamblea General de la ONU celebró un debate especial sobre el turismo, y es que el sector es considerado como un pilar fundamental del desarrollo y el crecimiento, y está en la agenda de todos los gobiernos y organizaciones internacionales. Además, el turismo se adapta a la crisis climática. Por ello más de 450 organizaciones han firmado la Declaración de Glasgow, un documento que recoge una serie de compromisos para acelerar la acción climática en el ámbito del turismo. La mejor forma de celebrar el Día Internacional del Turismo es hacer un viaje a algún lugar que tengas ganas de conocer, ya sea acoger el coche, si está cerca, o un avión. Organízate un buen viaje, hay mucha información en internet. Si no se te da bien organizarlo, también puedes acudir a una agencia de viajes, donde profesionales del sector del turismo te ayudarán a hacer un viaje a tu medida. Día Mundial del Turismo Pero los discursos son para campañas, ahora es tiempo para la acción.